Amigos, nos encontramos con la señorita María Yolanda Núñez Núñez Borja Núñez Borja de LG que nos va a contar la última presentación que nos trae LG Buenas noches, hoy día estamos presentando nuestro nuevo diseño que es el LG G4 traemos al mercado muchas novedades primero el diseño que es ergonómico y mantenemos las teclas posteriores trae una cámara profesional de 16 megapíxeles en la parte posterior y 8 megapíxeles en la parte delantera la cámara, como les mencioné, es profesional podemos hacer manejo de balance de blanco sancobertura de lente adicionalmente trae un lente de 1.8 de apertura que permite tomar fotos en baja luz una novedad que siempre traemos es el tema de los celos ahora con el tel celular haciendo un celo en la mano podemos tomar resistencia y estamos y este no solo uno, sino que permite tomar hasta 4 yo creo que es un smartphone muy apreciado en el mercado ya está en el mercado, entonces la gente lo puede adquirir a partir del 10 lo van a encontrar en los principales operadores ajá, ¿a qué costo más o menos? los precios esos los ponen los operadores ¿alguna web donde podemos ver más? en cualquier web de los operadores y en la página de LG UBAY pueden encontrar información completa de nuestro espacio gracias muchas gracias